Presenta, Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. El consulado de Uruguay en la ciudad de Cuaraí presentó ante la Cámara de Vereadores de la Municipalidad un proyecto de acuerdo que prevé la enseñanza del idioma español a 80 cuaraíenses en forma gratuita. Estamos trabajando para la firma de un acuerdo, ya lo presentamos ante la Cámara de Vereadores de Cuaraí. Un acuerdo para que 80 cuaraíenses puedan aprender idioma español. Es un acuerdo que se está por firmar, lo más probable que lo firmemos el día 18 de julio. También este acuerdo involucra a la gente de la Asociación Comercial de Industriales. Ellos van a estar los encargados de las inscripciones hasta 80 personas. Las aulas se van a dictar en la Escuela Municipal de Enseñanza Media, Gaudencio Consensao, con dos profesoras voluntarias de Artigas, profesoras de español. También, como ya lo dijo el señor director general, el 26 de agosto, vamos a tener un evento que lo denominamos Festejemos Cantando Juntos. Es un evento a nivel cultural, va a traer muchas bandas de música, va a estar la banda municipal de Artigas. También un dúo que se llama Dúo de la Fortaleza, que son muchachos que cantaban en los ómnibus y ganaron un concurso, fueron a grabar un disco a Estados Unidos y van a venir especialmente a cantar para nosotros. También va a haber la actuación de niños de la Escuela Número 83 de la Yui, a través de un programa que se llama Mi Casa está en la Frontera, un programa a través de la Secretaría de Educación del Mercosur, en el cual ellos demuestran danzas típicas, todo lo que tiene que ver con la parte de baile y dibujos y temas artísticos de los dos países. Va a ser un evento muy lindo, también vamos a traer las maquetas de las diversas batallas históricas, como la de Catanal, y que va a estar en el Centro Cultural. A su vez, estamos trabajando en otros temas que más adelante les diremos.